Hola qué tal paisanos y paisanas te saluda un paisano en gringolandia mejor conocido como el yardero macabrón paisanos hoy me encuentro aquí en una ciudad muy muy bonita paisano es una de las más bonitas aquí en el área de searo es la ciudad de samamish este y qué vengo a hacer aquí pues aquí vengo a hacer una limpieza este es el cliente más antiguo que tengo a este cliente lo conocí en el 2011 cuando recién estaban empezando en el 2011 lo conocí a este a este cliente de aquí entonces pues vamos a hacer ese trabajito paisanos se los voy a mostrar y aparte les quiero mostrar la ciudad ya que esta ciudad es muy muy tranquila es una de las ciudades más tranquilas más hermosas de aquí de searo paisanos así que vámonos a lo que nos truje chencha aquí ya venimos llegando al vecindario paisanos aquí hay muchos vecindarios muchos muchísimos no sé si sea un requerimiento de la ciudad pero pero de cuenta que cada vecindario pues es una asociación y este yo no vine yo no vine a trabajar directamente este para este señor para este cliente de aquí yo vine a trabajar para un amigo de él que vivía en aquella casa de ella desde hasta el fondo allá ese fue mi primer mi primer cliente que tuve paisanos pero ya no lo tengo nada más tengo a este señor de aquí ahí donde está la camioneta blanca nada más que no hay chance de parquearme vale madre a ver ahorita voy a buscar pues bien paisanos ya estamos aquí ahora este lo que vengo a hacer aquí paisanos es un clean up y hacer una limpieza general porque dice la señora que su hija se va a graduar la próxima semana y van a tener una fiesta así que este le voy a hacer todo lo que es limpieza a podar o podar este árboles cortar el pasto porque antes antes nada más este ellos cada año me llaman dos veces al año nada más en verano y en otoño o en o en invierno y nada más me llaman para lo que es la parte de atrás yo siempre vengo nada más a limpiar lo que es esta parte de atrás y apodar ese árbol greñudo nada más y ellos se encargan pues de lo demás de cortar el pasto y todo pero esta vez como dice la señora que que este dice la señora que van a tener la fiesta de graduación de su hija pues quiere que toda la yarda se vea bien entonces le voy a sugerir a ver si quiere ponerle el mulch y y hacer el pressure washer a ese patio le voy a a sugerir ya después de que quede todo limpio porque este a veces caen más cuando por ejemplo ahorita no que le voy a hacer la limpieza si yo le sugeriría eso ahorita no pueda que no me lo dé pero ya cuando ve todo limpio entonces ya ve la diferencia de que si ocupa hacer el pressure washer y poner el mulch así que yo por eso me espero y prefiero sugerírselo ya este ya que está el el como te diré el trabajo acabado para que veas la diferencia de que si se ocupa entonces pues vamos a empezar paisanos y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La casa pues donde andaba aquí trabajando y salió el vecino me dice ¿Cuánto me cobras por apodarme esos arbolitos? Nada más esos de enfrente y nada más era quitarle la greñita de la parte de arriba nada más las greñitas de arriba y le digo bueno te cobro 40 me dice te doy 30 le digo ya está se hizo el jale y ya pues me lo eché en menos menos de 10 minutos y me dio 30 dólares así que el lonche hoy lo pagó el vecino paisanos Bueno pues paisanos ya queda la pura cortada nada más y mientras voy a ir cortando ahí van a ir viendo cómo quedó el trabajo ¡No! 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 Paisanos no sé si en la cámara se pudo notar que el señor como él corta su propio zacate siempre le hace las mismas líneas entonces esta vez yo se las hice diferente y no sé si se pudo notar que la máquina iba moviéndose mucho porque cuando cortas de una sola manera o se hace las líneas siempre de la misma manera lo que pasa es que la llanta va como escarbando y se van haciendo como surcos este y entonces al paso del tiempo y no te hablo de que años eh a los cuantos meses si tú cortas una yarda igual 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 se van haciendo esos cursos esos surcos va como escarbando la llanta y cuando la quieres hacer de otra manera ya va la máquina va así este rebotando entonces esa es la importancia paisanos de siempre que uno corta el zacate siempre darle las líneas de una manera diferente paisanos pues ya estuvo ese trabajito acabé bien tarde ahorita son las seis y media este nada más que como está nublado se ve muy oscuro pero a ver dejen volteo la cámara paisanos para que vayan mirando aquí este la calle de esta bonita ciudad como les digo que es muy muy segura esta ciudad de hecho hace rato que fui a comer se me olvidó cerrar el vidrio de la camioneta uno de los vidrios de atrás y dejé el celular dejé la cámara pues no cuando regresé pues ahí estaba todo porque pues aquí es muy muy raro de verdad aquí que que te puedan llegar a robar o algo no aquí no no pasa nada de eso y por qué será eso me pregunto yo una de las cosas pues que yo sospecho que es muy muy segura esta ciudad es que pues aquí las personas pues son bien como te diré digamos así unidas por digamoslo así por decirlo así porque porque algo que noto en esta ciudad es que hay muchos vecindarios hace rato no sé si lo mencioné pero cada vecindario es una asociación entonces todos se conocen porque porque cuando tú llegas a vivir a uno de esos vecindarios te investigan te piden hasta tus ingresos todo todo te piden te piden hasta el color de los calzones que tú usas cada semana paisano no es exageración es verdad y es por eso que esta ciudad es muy muy tranquila muy pacífica hace tiempo en el 2011 cuando yo estaba empezando la primer ciudad que yo escogí para repartir tarjetas fue esta ciudad porque porque esta ciudad es muy famosa no porque aquí hay mucho trabajo por lo mismo de que todos quieren tener su jardín bien limpio y que esta ciudad se vea muy bonita no entonces en ese tiempo a veces a mí se me hacía difícil repartir tarjetas yo solo y que hice pues un día se me ocurrió ir a la home depo a contratar a alguien para que me ayudara a repartir tarjetas porque yo las pegaba en los buzones entonces andábamos pues no con ese chavo era un gringo andábamos repartiendo ya tarjetas por los vecindarios y todo bien hasta que en un vecindario que me echan la policía me echaron la policía porque pues me veía sospechoso porque pues andaba yo en mi carro y aparte más aparte lo que pasa es que el chavo que yo contraté para que me ayudara ese día a repartir tarjetas era un gringo que andaba todo tatuado nada más que cuando yo lo pasé a recoger traía una chamarra aún una sudadera pues si andaba todo tapado no se le veían los tatuajes entonces ya cuando empezamos a empezar a repartir tarjetas pues éste se quitó la sudadera le dio calor y andaba todo tatuado y yo dije hijo de sus manes a ver si no echan la policía porque pues imagínense un güey este que se acerca a los correos y todo tatuado pues genera sospecha y dicho y hecho paisano a la hora las dos horas que anduvimos ahí repartiendo tarjeta este nada más cuando mire las luces atrás pues andábamos en un vecindario y no pues a orillas en la orilla a orillas en la orilla y pues que me a orillo a la orilla paisano y este y ya no se acerca el policía y me dice que andas haciendo en este vecindario y le digo o este señor oficial le digo ando repartiendo tarjeta le dije es que no tengo no tengo trabajo le dije y quiero este pues buscar trabajo de jardinero no y por eso ando repartiendo tarjetas y me dice sabías que eso es ilegal lo que tú estás haciendo acercándote a los correos y le dije no la verdad no pero pues es que es la única manera le digo que debe hacerlo no no tengo otra otra manera de hacerlo y me dice sí sí yo entiendo me dice el policía pero pues este yo te recomiendo que investigues y hagas de tu publicidad de otra manera porque si no vas a tener problema dice ahorita te voy a dar un warning pero la próxima vez te voy a dar una multa y si te veo otra vez pues ahora sí te voy a llevar a la cárcel me dice y yo dije bueno pues no no le dije ya no ya no este lo voy a volver a hacer y pues voy a investigar cómo hacer mi propaganda y dice ok ya pues este me dio la licencia la aseguranza y todo chido no ya pues me fui de ahí hasta incluso el policía me fue siguiendo un buen rato a ver qué hacía ya no ya me perdí por allá y me esperé y nada más me esperé con una hora dos horas y otra vez me fui a otro vecindario a andar repartiendo tarjeta pues sabes que les digo yo me acababa de salir de la compañía como les conté la otra vez andaba urgido de trabajo y urgido porque necesitaba buscar chamba y fue así como que como fui a dar pues con alguien ese vecindario donde les enseñé ese fue mi primer cliente mi primera este trabajo que yo agarré fue ahí en esa casa que les acabo de enseñar paisanos y bueno pues paisanos hasta aquí dejamos el vídeo de hoy muchas gracias muchas gracias por suscribirte a mi canal muchas gracias por ver mis vídeos paisanos por compartirlos en tus redes sociales muchas gracias de verdad lo aprecio un chingo paisanos y pues nos estamos viendo en el próximo vídeo y recuerden que no es más limpio que el que limpia sino que el que no ensucia paisanos hasta la próxima chao